La Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yura Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico-científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Bienvenidos a su programa Yura Paria. Ahora, hoy volvemos a revisar la Constitución Política del Estado. Cuando comenzamos este ciclo pensamos en hacer un ABC de la Constitución, es decir, una lectura sencilla de lo que establece la Constitución Política del Estado en cada uno de sus 411 artículos. Pues bien, estamos volviendo una vez más a revisar lo que establece la Constitución. Nos habíamos quedado en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado. Este es un artículo verdaderamente importante, pues es el artículo que establece los fines y funciones del Estado. A partir de la lectura de este artículo vamos a recorrer en parte los contenidos de la Constitución y nos vamos a preguntar algo que yo creo que es muy importante. ¿Por qué es necesario un Estado? ¿Qué busca un Estado? ¿Cuáles son sus fines, sus funciones? ¿Qué hace legítimo al Estado? Bueno, pues, estas y otras preguntas, vamos a intentar responderlas en este su programa Yura Paria. Pues, bienvenidos, bienvenidos a su programa Yura Paria. Empezamos. Comencemos leyendo con relativo detalle el artículo 9 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice el artículo 9? Dice, son fines y funciones del Estado, además de las que establece la Constitución y la ley, 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación y explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Bueno, ese es el contenido del artículo 9. El artículo 9, en consecuencia, nos presenta los fines y funciones del Estado y los desarrolla a partir de seis numerales. Lo primero que yo creo que es necesario ir aclarando es que este artículo se encuentra en el capítulo segundo, Principios, valores y fines del Estado, que corresponde al título primero, que se denomina Bases Fundamentales del Estado, de la primera parte de la Constitución Política del Estado. La primera parte se llama Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Déberes y Garantías. Bueno, este artículo está compuesto por un párrafo que establece en seis numerales los fines y funciones del Estado. A partir de la revisión de los archivos del proceso constituyente, de la Asamblea Constituyente, podemos garantizar de que el artículo 9 fue consolidado, fue escrito tal cual en el proyecto de texto constitucional aprobado en grande, en Chukisaca, es decir, no fue modificado ni en Oruro ni en los ajustes que realiza el Congreso en octubre del 2008. Esto significa que este es un texto, el artículo 9, tiene un texto que nace efectivamente de la Asamblea Constituyente, tiene antecedentes en el informe de mayoría de la Comisión 1, la Comisión llamada Visión de País de la Asamblea Constituyente. Si hacemos una revisión del constitucionalismo boliviano, podemos observar que el artículo 9 es verdaderamente una novedad, puesto de que no teníamos artículos anteriores, en textos constitucionales anteriores, que establezca las funciones y fines del Estado. En consecuencia, esta es la primera vez que aparece un artículo en la Constitución que establece los fines y funciones del Estado. Pues bien, vayamos a preguntarnos, o comencemos el análisis de este artículo, preguntándonos cuáles son los fines y funciones del Estado. Bueno, los fines y funciones del Estado, esta idea se encuentra estrechamente ligada a la justificación de la existencia del Estado. Pues, cuando uno revisa la teoría del Estado, lo que está en juego son los debates respecto a la legitimidad del Estado. ¿Por qué es necesario el Estado? ¿Qué supone el Estado? Bueno, si uno revisa, por ejemplo, autores como Tomás Hobbes, la función principal, el fin principal del Estado es asegurar la seguridad a través del establecimiento del orden. Es decir, es dar seguridad a la población a través del establecimiento de un orden jurídico, de un orden público determinado. Bueno, acá yo creo que es necesario recordar que Tomás Hobbes consideraba que antes del momento fundacional del Estado lo que había era una guerra de todos contra todos, un desorden tremendo. Y que en consecuencia, en esta guerra de todos contra todos, en este momento de violencia tan grande, era necesario buscar alguna forma que nos dé seguridad. Por ello, una de las funciones, uno de los fines principales del Estado, según Tomás Hobbes, es la de otorgar seguridad a través del establecimiento del orden. Recuerden un elemento que a mí me parece muy interesante, ¿no? Hobbes tiene un texto llamado Diálogo de un filósofo y un jurista, y en este texto Hobbes argumenta, en boca del jurista, que lo que hace al derecho es en sí la existencia de la autoridad. La idea de un principio de legalidad hace de que una norma es válida, se ha sido dada por una autoridad competente. Si no hay este principio de autoridad que diga lo que es el derecho, pues no existirá seguridad jurídica y no sabremos lo que dice el derecho. En consecuencia, lo que hace el derecho, según lo que señala Hobbes, no es tanto su relación con la justicia, sino es su relación con la autoridad. La idea del establecimiento del orden y de la autoridad tiene una finalidad, generar seguridad en la población. Y en consecuencia, el Estado, el Estado tiene esta finalidad, asegurar, asegurar a los pobladores que seguridad. Esa vendría a ser básicamente la idea de Thomas Hobbes. Si avanzamos unos años más de Hobbes, que es un autor de 1651, 1660, más o menos es cuando está desarrollando su obra más importante. Si avanzamos unos añitos más, nos vamos a encontrar con, también en el siglo XVII, con John Locke. Para Locke, miren, la idea del Estado es distinta. O sea, el Estado se justifica porque es el garante de ciertos derechos naturales, derechos que son inherentes al ser humano. Y en consecuencia, la función del Estado es justamente garantizar estos derechos. Bueno, ¿cuáles son estos derechos inherentes al ser humano que están en su naturaleza? La vida, la libertad y la propiedad privada. Bueno, lo dijimos en algún programa anterior. Hay un libro fantástico de John Locke llamado Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. En este libro, el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, justamente Locke explica de qué manera estos derechos inherentes al ser humano suponen la vida, suponen la libertad y desarrolla una larga justificación respecto a la propiedad privada, ¿no? Es decir, de qué manera la propiedad privada pasa a ser un derecho natural, un derecho inherente al ser humano. Pues bien, en la propuesta de Locke, la función del Estado no es solamente proteger a la población, sino la función del Estado es, ante todo, asegurar el cumplimiento y la existencia de estos derechos que son inherentes al ser humano. Miren esta cita de Locke. El fin, pues mayor y principal de los hombres que se unen en comunidades políticas y se ponen bajo el gobierno de ellas es la preservación de su propiedad. Creo que esta frase es ya genial en el caso de Thomas Hobbes, puesto que nos está afirmando de que una de las finalidades de una comunidad política como lo es el Estado es justamente preservar derechos como el de la propiedad privada. En ese sentido, el Estado, como estructura funcional, se presenta, pues, como un garante de derechos, como un garante de seguridad, como un garante de legalidad, de unidad y, bueno, si muy bien es evidente de que el Estado ha ido perdiendo control en distintos ámbitos, yo creo que hoy en día hay una especie de retorno del Estado, ¿no? Hay una especie de momento en el cual el Estado vuelve a tener un protagonismo muy fuerte, no solamente por las crisis económicas de los últimos años, sino, ante todo, por la pandemia, ¿no? Si ustedes le prestan atención, la importancia del Estado justamente en la gestión de la salud, de las vacunas, vuelve a colocar en el centro justamente el debate, esa importancia del Estado. Bueno, pues, yo creo que en este sentido debemos leer la definición de los fines y funciones esenciales que tiene el Estado en lo que expresa el artículo 9 de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, no es solamente una declaración de objetivos, sino yo creo que es un mandato, un mandato, pues, el Estado, como les decía, se justifica en tanto sea capaz de cumplir estos fines y funciones. Ahora, estos fines y funciones también, en cierta medida, provienen o vienen de la forma de Estado que se ha ido plasmando en la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, la cualidad plurinacional está presente en el artículo 1, la composición plural del pueblo en el artículo 3, el derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en el artículo 2, la forma de gobierno democrática, participativa, representativa y comunitaria en el artículo 11, la organización del poder público, la llamada separación y división de poderes en el artículo 12, la idea de los derechos, este catálogo amplísimo de derechos que comienza en el artículo 3 y termina en el 107, y la forma en la cual el Estado se organiza territorialmente, básicamente tenemos toda una tercera parte de la Constitución destinada al tema de las autonomías y finalmente la organización económica que está básicamente plasmada en la cuarta parte de la Constitución Política del Estado. Bueno, todos estos elementos son los que nos dan un retrato del Estado y el Estado, en virtud de todos estos elementos que les digo, tiene una serie de fines y funciones esenciales sobre los cuales debe de guiar su acción. Volvamos a leer una vez más el artículo 9, ¿les parece bien? Así hacemos una pausa después de leer el artículo 9 y continuamos analizando cada uno de los numerales. Pero bueno, ¿qué dice el artículo 9? Dice, son fines y funciones del Estado, además de las que establece la Constitución y la ley, 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación y explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos, las comunidades y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles. Así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Pues bien, los fines y funciones del Estado establecidos en el artículo 9 están distribuidos en seis numerales. Hemos dado lectura a estos seis numerales y lo que vamos a hacer después de la pausa es empezar a analizar cada uno de estos numerales, ver su alcance, ver cómo juega dentro o al interior del texto constitucional cada una de estas funciones y fines del Estado. Una especie de legitimidad del Estado a partir del cumplimiento de estos fines y funciones. Pues bien, vayamos a una pausa, seguida volvemos con su programa Yura Paria. Enseguida retornamos con Yuria Paria. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM Respetar y ser solidarios son valores que aprendemos desde casa. Ser tolerantes y positivo lo aprendemos en la escuela. Si juntamos todos estos valores y los llevamos a nuestra práctica diaria, sabremos que crecimos como personas y logramos que el mundo sea mejor. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés. Integrando a la comunidad. 97.6 FM ¿Eres una persona que gusta de los deportes o practicas alguno? ¿Buscas un programa deportivo que rompa esquemas? Pues no busques más. Todos los sábados a mediodía llega Playtime. Un programa diferente a través de la señal de la radio San Andrés. 97.6 FM Playtime, que comience el juego. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM En breve seguimos con Yulia Paria. Estamos de retorno con su programa Yulia Paria. Hemos empezado a revisar el artículo 9 de la Constitución Política del Estado. Este artículo define, establece los fines y funciones del Estado. Es un artículo que en cierto sentido nos va a mostrar la legitimidad del Estado. Es decir, ¿por qué existe un Estado? ¿Cuáles son sus fines, sus funciones? ¿En qué medida el Estado es legítimo? Bueno, veamos lo que establece el numeral 1. Dice, constituir una sociedad justa y armoniosa cimentada en la descolonización, sin discriminación y explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. Bueno, el primer elemento, constituir una sociedad justa y armoniosa. ¿A qué se refiere con la idea de justa y armoniosa? Inicialmente vendría a ser una sociedad con determinados márgenes de igualdad. Porque una sociedad desigual en ningún momento sería ni justa ni armoniosa. En consecuencia, determinados grados de equidad y de igualdad permitirían constituir una sociedad justa y armoniosa. Esta idea de esta búsqueda de una sociedad justa y armoniosa supone que el Estado tiene que tener una serie de acciones. Tiene que ser un Estado que busque, en cierto sentido, no solamente pensar en generar igualdad de derechos a las personas, sino generar las condiciones para que esta igualdad de derechos en lo formal pueda ser también una igualdad material de goce de derechos por parte de las personas. Yo creo que allí está bastante en juego la idea de algunos derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la educación, a la salud y al trabajo que se hacen presente en el numeral quinto. Pero además de constituir una sociedad justa y armoniosa, el artículo nos dice cimentada en la descolonización. Cuando hablamos de que esta búsqueda de sociedad justa y armoniosa esté cimentada en la descolonización, lo primero que se nos viene a la cabeza es qué es descolonización. Bueno, el diccionario de Dieter Nolen nos dice descolonización es el proceso de disolución del dominio colonial que desembocó en la independencia estatal de las regiones que hasta ese momento estuvieron bajo tal dominio. También en el mismo diccionario se nos dice que se identifica tres etapas de la descolonización. La primera sería la obtención de la independencia de las colonias americanas. La segunda, la transformación de los asientos coloniales británicos en dominios y luego en miembros soberanos de la confederación, comenzando en Canadá en 1867. Y la tercera, la ola de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial, aunque este último proceso es efectivamente el que en el derecho internacional se llama descolonización. Bueno, en consecuencia lo que nos dice Nolen es la descolonización, es básicamente la salida del estado colonial de las tierras sobre las cuales tenía dominio. La primera etapa fue la salida y la obtención de la independencia de las colonias americanas, por ejemplo, Estados Unidos se independiza a Inglaterra, Bolivia se independiza a España, Argentina se independiza a España, etc. La segunda, la transformación de los asientos coloniales británicos en esta idea o forma de Commonwealth que comienza en 1867 y entiendo que todavía está en curso. Y la tercera ola de descolonización es esta que después de la Segunda Guerra Mundial se cuestiona de que los estados europeos sigan teniendo colonias, en particular la India, el África, Francia tenía Argelia, y en consecuencia comienza después de la Segunda Guerra Mundial, después del nacimiento de Naciones Unidas, un proceso de descolonización es justamente al que está refiriendo Dieter Nole. Pero en el caso de la constitución boliviana creo yo de que es necesario referir al concepto de descolonización más del sentido de la escuela decolonial. Bueno, ¿qué es lo que plantean los autores decoloniales? Los decoloniales sostienen la siguiente idea, sostienen que pese a que en el siglo XIX los estados consiguen su independencia, es decir, la colonia deja de ser un fenómeno fáctico, en la práctica continúa una serie de comportamientos coloniales, es decir, las nacientes repúblicas todavía arrastran comportamientos coloniales. A esta condición, a esta situación de todavía tener una serie de prácticas coloniales es a lo que autores como Quijano, el peruano Aníbal Quijano, denominó justamente colonialidad. En consecuencia, la colonialidad es la continuación de prácticas coloniales pese a que las colonias dejaron su presencia y los estados se independizaron. ¿Y cómo se expresa esta colonialidad? Básicamente se la expresa a partir de la negación de derechos a pueblos indígenas, la subalternización de pueblos indígenas, la negación de derechos a las mujeres y la subalternización de las mujeres, la comprensión de la naturaleza como objeto, como cosa, como recurso que hay que explotar, la idea de que la única finalidad en el fondo es el crecimiento económico, y todas estas son críticas que va a desarrollar la escuela decolonial. La escuela decolonial va a señalar de que, pese a que los estados latinoamericanos consiguen su independencia, la mayoría de ellos en el siglo XIX, todavía continúan las prácticas coloniales discriminadoras, y en consecuencia la descolonización viene a ser una política necesaria para ir erradicando este conjunto de prácticas de discriminación. Yo creo que es esta la lectura, ¿no?, en la cual hay que circunscribir la idea de la descolonización mencionada en el artículo 9. Van a ver un elemento que es muy interesante, la idea de la descolonización se encuentra presente tanto en este artículo, en el artículo 9, pero también es mencionada en la Constitución en el contexto de los derechos a la educación, en particularmente en el artículo 78. Eso significa que la educación, en el caso boliviano, tiene que ser una educación pensada en generar condiciones de descolonización, es decir, en generar condiciones de eliminar las formas de práctica, las formas de discriminación heredadas del momento colonial, heredadas de este fenómeno colonial. Y bueno, el tema de la descolonización va a venir de la mano del reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblo indígena originario campesino. Este conjunto de derechos lo tienen reconocido en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado. Y bueno, ustedes saben que la descolonización se ha convertido en uno de los ejes básicos de la política del gobierno de turno, es uno de los ejes básicos de la gestión pública, es uno de los ejes básicos, por ejemplo, de los planes de desarrollo. En consecuencia, la descolonización es una categoría interesantísima y a la vez una categoría política que está presente en la Constitución en el artículo 9. Pero bueno, no solamente el artículo 9, en su numeral 1, nos habla de la descolonización. Volvamos a leerlo. Dice, constituir una sociedad justa y armoniosa cimentada en la descolonización sin discriminación ni explotación con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. Bueno, ¿qué entendemos sin discriminación ni explotación? A ver, pasemos a este tema. ¿Qué vamos a entender por sin discriminación ni explotación? A ver, en el lenguaje cotidiano, discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratada de forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta. Y bueno, la Constitución prohíbe y sanciona toda forma de discriminación. Esto está establecido en el artículo 14, parágrafo segundo. Les leo un poquitito este artículo. El Estado prohíbe y sanciona toda forma la discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad, género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, afiliación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. En consecuencia de la Constitución, justamente, abre todo un artículo, es el artículo 14, parágrafo segundo, bueno, todo un parágrafo justamente para hablarnos de la prohibición y la sanción a toda forma de discriminación. Bueno, ¿qué entendemos por explotación? La explotación en el lenguaje cotidiano se refiere a utilizar en provecho propio, por lo general, de un modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona, de un suceso, de una circunstancia cualquiera. Esto es una definición que la saqué del diccionario de la Real Academia de Lengua Española. Bueno, particular explotación es una forma de relación social asimétrica mediante la cual una persona o un conjunto de ellas son maltratadas, maltratadas, utilizadas o incluso abusadas, en beneficio de otra o de otras personas. Fundamentalmente, esta persona las explota porque considera que tiene una cualidad o un estatus personal superior. Bueno, haciendo eco de estas diversas situaciones, la Constitución prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obliga a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. Eso lo señala el artículo 46, parágrafo tercero. Y hace especial énfasis en la prohibición de toda forma de explotación infantil. Esto lo menciona en el artículo 61, parágrafo segundo. Y también habla acerca de explotación de personas con discapacidad en el artículo 71, parágrafo primero. Pero, ¿qué es lo que nos dice el artículo 9, parágrafo primero? Bueno, sigámoslo revisando, este parágrafo nos está tomando más tiempo de lo que yo pensaba. Pero bueno, Constituir una sociedad justa y armoniosa cimentada en la descolonización, sin discriminación y explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. ¿Qué entendemos con plena justicia social? Bueno, a mí me gusta mucho el concepto de un francés, que es François Dubet, que él dice que la justicia social busca, ante todo, reducir la tensión fundamental que existe en las sociedades democráticas, entre la afirmación de la igualdad de todos los individuos y las inequidades sociales nacidas de las tradiciones y de la competencia de los intereses en pugna. Es decir, reducir la tensión entre la declaración de que todos tenemos los mismos derechos y la condición material justamente de ejercer esos derechos. En consecuencia, tú puedes tener todos los derechos establecidos y resguardados por la Constitución. Es decir, la igualdad en derecho. Pero en la práctica puede ser de que no tengas la posibilidad de ejercer todos esos derechos. No significa que se te los cuarte, sino que significa de que para ejercer, por ejemplo, todos tenemos el derecho a la propiedad, pero para poder tener propiedad, pues va a depender de una serie de situaciones y de realidades prácticas, materiales. Es decir, en consecuencia, Dubé nos dice, la idea de justicia social busca reducir la tensión fundamental que existe en las sociedades democráticas entre la afirmación de la igualdad de todos los individuos y las inequidades sociales nacidas de las tradiciones y de la competencia de los intereses en pugna. Para Dubé existen dos concepciones un poco antagónicas de la forma en la cual se conceptualiza la justicia social. Primero es la igualdad de posiciones y la segunda es la igualdad de oportunidades. En la primera de ellas, en la igualdad de posiciones, se centra básicamente el análisis en lograr que las personas ocupen, ocupen básicamente, lugares similares en la estructura social y buscar reducir desigualdades en los ingresos, en las condiciones de vida, en el acceso a servicios, en el acceso a la seguridad, entre otros elementos. Y en el caso segundo, la igualdad de oportunidades se refiere básicamente a que se busquen las condiciones para ofrecer a todos las mismas oportunidades de acceso en función al mérito y tiene como finalidad principal la disminución de la discriminación. ¿De acceso a qué? De acceso a las distintas oportunidades y posibilidades de desarrollar nuestros planes de vida, de acceso a fuentes laborales, de acceso a espacios de educación, de acceso a, que sea, de acceso a recreo y básicamente entretenimiento, por ejemplo, de acceso a salud. Eso es básicamente lo que nos plantea François Duhé. Y para terminar este numeral uno, el numeral uno nos dice que todo ello está destinado a consolidar las identidades plurinacionales. Bueno, la identidad plurinacional, como ustedes saben, está establecida en la definición de la forma de Estado que contiene el artículo 1, ¿no? No se olviden que en el artículo 1 Bolivia se define como un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. En consecuencia, esta condición de Estado plurinacional es básicamente la idea de que dentro del Estado existen muchas naciones. Y estas naciones preexisten en sí a este ideal Estado boliviano. Y eso lo manifiesta el artículo 12 de la Constitución Política del Estado que habla de la preexistencia de las naciones y por el indígena originario de campesinos y su derecho a la libre determinación, que es un derecho central y fundamental para comprender justamente el carácter plurinacional. Pues bien, vayamos a una pausa. Después de la pausa seguiremos analizando cada uno de los numerales del artículo 9 que nos habla de los fines y funciones del Estado. Hagamos una pausa. Volvemos en unos segundos. Enseguida retornamos con Yuria Paria. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Ya la debes ingresar a Play Store y buscar radio universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM integrando a la comunidad. La nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM. En breve seguimos con Yuria Paria. Bienvenidos una vez más a su programa Yura Paria. Estamos revisando el artículo 9 de la Constitución Política del Estado que habla de las funciones y fines del Estado. Pero volvamos a leerlo. Artículo 9. Son fines y funciones del Estado además de las que establece la Constitución y la ley. Primero, constituir una sociedad justa y armoniosa cimentada en la descolonización sin discriminación y explotación con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. Bueno, a este numeral pues lo dedicamos los sectores anteriores de su programa. Ahora vamos a hablar del numeral 2. Le damos que dice el numeral 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad, la protección e igualdad o igualdad, dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Bueno, el primer elemento que uno encuentra en este numeral, ¿no? Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección de quienes? De personas, individuos, pero miren, también el reconocimiento de garantizar el bienestar, desarrollo, seguridad y protección e igual dignidad de quienes? De las naciones, los pueblos y las comunidades. Es decir, estamos delante de un reconocimiento tanto de todas estas condiciones de vida a los seres humanos e individuales, a las personas como a las colectividades, naciones y pueblos y comunidades. Yo creo que este es un primer cambio sumamente interesante. Y lograr el respeto mutuo. ¿Qué significa esta idea del respeto mutuo? Lograr de que las personas sean consideradas otros legítimos y que las naciones, pueblos y comunidades sean consideradas entre ellas otros legítimos. Considerar otros legítimos significa considerar a uno igual que a uno mismo, igual que a nosotros. En consecuencia, la idea del respeto mutuo es básicamente reconocer la dimensión óntica de su existencia, la dimensión de que es un ser, un ser humano como somos nosotros, ¿no? Son seres humanos como somos nosotros. Pero este bienestar, este desarrollo y esta seguridad, creo yo que solamente se va a poder lograr a partir de un diálogo intracultural, un diálogo intercultural y un diálogo plurilingüe. ¿Qué quiere decir diálogo intracultural? Es un diálogo que se da al interior de las culturas. Las culturas, por mucho que compartan una serie de valores, de cosmovisiones, de principios, también tienen conflictos. Y obviamente el diálogo intracultural es una forma mediante la cual la misma cultura reflexiona sobre sus condiciones de bienestar, de desarrollo, de seguridad, sus temas de igual dignidad de las personas, etc. En consecuencia, el diálogo intracultural es un diálogo al interior de las culturas. El diálogo intercultural es un diálogo entre culturas. Y en este diálogo entre culturas, que ha sido siempre problemático, lo que se busca es justamente la igual dignidad de naciones, pueblos y comunidades. Es decir, que para que exista propiamente un diálogo intercultural, tiene que haber un reconocimiento de la otra cultura también como un otro legítimo. Y miren qué interesante, el diálogo plurilingüe. Eso significa que el diálogo no tiene que ser establecido, por ejemplo, solo en español, o solo en Aymara, o solo en guaraní, sino que debe de ser establecido en las distintas lenguas. ¿Por qué? Porque una lengua, como lo dijimos alguna vez, es básicamente un universo. La lengua es lo que te permite comprender el mundo. Las lenguas son formas, son llaves para acceder a mundos. Y en consecuencia, la idea de que el diálogo sea un diálogo plurilingüe significa que sea un diálogo con traducción intercultural. Yo creo que acá pesa mucho este concepto de Aventura de los Ausas Santos de la traducción intercultural. La traducción intercultural supone el encontrar determinados elementos isomórficos que nos permitan un diálogo, una especie de comprensión mutua, partiendo de la idea de que jamás va a haber la comprensión total, sino de que toda cultura supone básicamente una limitación. Es decir, todas las culturas tienen saberes, pero todos los saberes son saberes a la vez limitados, son saberes que son propios de cada cultura. En consecuencia, iniciar un diálogo intercultural es iniciar un diálogo entre culturas, entre saberes, aceptando de que este diálogo va a ser siempre algo vivo, va a ser siempre una comunicación viva, no va a ser una comunicación simple, sencilla, a la cual se llegue de una sola vez. Volvamos al artículo 9. Artículo 9, esta vez voy a leer el numeral tercero. Bueno, son fines y funciones del Estado, además de las que establece la Constitución y la ley. Tercero, reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. Miren, Bolivia se constituye en un Estado, un Estado unitario, eso dice el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, consolidar la unidad del país no significa homogenizarlo. La idea de la unidad es una unidad en la diversidad, es una unidad dentro del reconocimiento de la existencia de distintas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Es una existencia que respeta y celebra como patrimonio histórico esta diversidad plurinacional. En consecuencia, ¿qué es lo que busca reafirmar y consolidar como unidad del país? Cualquier amenaza de fractura o secesión. Es decir, y esto es algo que también lo señala Boaventura. Boaventura dice, cuando se reconoce la condición plurinacional, generalmente habita el temor o el miedo a la secesión. Pero, en las experiencias que hemos tenido en el mundo de Estados plurinacionales o de Estados multinacionales o de Estados que reconozcan la existencia de distintos grupos, es decir, desde Canadá en 1982, o la India, que tiene este estado de Estados, o Ecuador, que también es un estado plurinacional, lo que se ha buscado es justamente reconocer una serie de derechos que en ningún momento ponen en riesgo la unidad del país. Por ello, miren qué interesante, en el tercer numeral del artículo 9, coloca como una función y un fin del Estado reafirmar y consolidar la unidad, pero miren, preservando como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. En consecuencia, no hablamos de una unidad en tanto homogeneidad, sino de una unidad en tanto comunidades de destino, ¿no? Es decir, hay un destino común, la unidad de distintas comunidades, comunidades de destino que buscan esta unidad. En consecuencia, cuando reafirmamos y consolidamos la unidad, lo que estamos atacando es la fractura, la división, la secesión, que es justamente uno de los riesgos que puede darse en las configuraciones de estados plurinacionales. Continuamos con la lectura del artículo 9. Son fines y funciones del Estado, además de las que establece la Constitución y la ley, numeral 4, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos, debes, reconocidos y consagrados en esta Constitución. Bueno, yo creo que acá estamos delante de un fin y función del Estado básico, que es garantizar que su población goce de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado. Y Bolivia, la Constitución boliviana tiene un catálogo extenso de derechos. Miren que el catálogo parte del artículo 13 y termina en el artículo 107, uno de los catálogos más largos del constitucionalismo latinoamericano. Y los principios y valores de la Constitución se encuentran en el artículo 8, pero no solamente allí, son transversales. Vamos a encontrar principios y valores en distintos artículos de la Constitución Política del Estado. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores y derechos reconocidos en la Constitución no solamente un fin y función del Estado, yo creo que es un fin y función de cualquier organización política, de cualquier comunidad política. Los derechos son justamente límites al ejercicio abusivo de los poderes estatales y a la vez son prerrogativas que tienen las personas para poder vivir dignamente. Yo creo que junto con el numeral 4 podemos leerlo, el numeral 5. ¿Qué dice el numeral 5 del artículo 9? Garantizar el acceso a las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Acá ya estamos delante de tres derechos sociales. No se olviden que Bolivia es un Estado social de derecho plurinacional comunitario, no solo estar en el artículo 1. Un Estado social es un Estado que tiene un compromiso con el cumplimiento de derechos sociales y los derechos sociales son derechos de prestación positiva, es decir, tienen que estar pensados en una planificación de política pública para ser otorgados, deben de ser otorgados a la población y en ese sentido la educación gratuita, el acceso a la salud gratuita y el resguardo de los trabajadores se convierten justamente en una de las matrices del Estado social. Póngase a pensar que Bolivia abraza el constitucionalismo social en la década de los años 30, con la constitución del 38 y es en ese momento en el cual también va a desarrollar la Ley General del Trabajo. La Ley General del Trabajo es de 1939 y en consecuencia la protección integral al trabajador va a ser una constante y una presencia que se va a desarrollar desde comienzos del siglo XX, desde los años 30 en el caso boliviano. Y este Estado social de derecho comprende el reconocimiento no solamente de la educación o de la salud, también el reconocimiento de la vivienda, el reconocimiento de la alimentación, el reconocimiento de los servicios básicos. Sin embargo, acá el constituyente se concentra en estos tres derechos, educación, salud y trabajo. La constitución no solamente va a desarrollar la educación y la salud como derechos fundamentales establecidos justamente en este catálogo que va del 15 al 20 como derechos fundamentales de los derechos fundamentales y le prestan atención a la forma en la cual se ha estructurado la constitución, sino que también la educación y la salud van a tener acápites específicos así como el derecho al trabajo también tiene acápites específicos. Y bien, llegamos al último numeral del artículo 9. Artículo 9 nos dice son fines y funciones del Estado además de las que establece la constitución y la ley. Numeral 6 promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Yo creo que acá está en juego el tema de recursos naturales, desarrollo sustentable y medio ambiente. Todavía la forma en la cual la constitución se refiere a la naturaleza es a través de la idea de recurso natural. Para muchos es todavía una mirada antropocéntrica puesto que es el ser humano que se sirve de la naturaleza. En constituciones distintas como la de la constitución del Ecuador hay todo un capítulo dedicado a derechos de la madre tierra, derechos de la naturaleza. En el caso de la constitución boliviana yo creo que en el debate constituyente estuvo presente la idea pero al final termina la idea del reconocimiento de la naturaleza como un recurso natural. Un recurso natural que debe ser industrializado. Es decir la explotación de los recursos naturales el aprovechamiento responsable y planificado de recursos naturales tiene que llevarnos a la industrialización. La industrialización era una de las terceras cuestiones de la llamada agenda de octubre que fue esta agenda que movilizó al proceso constituyente. La agenda de octubre recuerdo que era nacionalización asamblea constituyente e industrialización. Bueno la industrialización es transversal en el texto constitucional el modelo económico impulsa la industrialización justamente de los recursos naturales pero este manejo de los recursos naturales supone un manejo responsable planificado a través de básicamente un modelo de desarrollo sustentable. Si ustedes le prestan atención la constitución política del estado boliviana no va a hablar de desarrollo sostenible sino de desarrollo sustentable. Esto supone es muy interesante de que la regeneración de la naturaleza la regeneración de las tierras por ejemplo sea una regeneración natural y que no sea forzada es decir no se busque la explotación mayor sino que sea una explotación podríamos decir responsable mesurada planificada y que en ningún momento afecte el derecho al medio ambiente y viene allí justamente el tercer elemento la conservación del medio ambiente yo creo que allí Bolivia tiene uno de los artículos más avanzados el artículo 33 habla del derecho al medio ambiente y es en este artículo que menciona que este derecho al medio ambiente es un derecho no solamente del ser humano de hoy sino del ser humano de las futuras generaciones pero también el medio ambiente es un derecho de otros seres vivos y lo menciona el artículo 33 habla de otros seres vivos y yo creo que este es el primer indicio o asomo de descentrar esta vale la redundancia este antropocentrismo de ir reduciendo este antropocentrismo y hablar de otros seres vivos bueno ¿quiénes son estos otros seres vivos? la naturaleza los animales las plantas etcétera y eso está presente en el artículo 33 de la constitución política del estado en consecuencia hoy hemos revisado el artículo 9 volvamos a leerlo dice son fines y funciones del estado además de las que establece la constitución y la ley uno constituir una sociedad justa y armoniosa cimentada en la descolonización sin discriminación ni explotación con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales segundo garantizar el bienestar el desarrollo la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas las naciones y los pueblos y las comunidades y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural intercultural y plurilingüe tercero reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional cuarto garantizar el cumplimiento de los principios valores derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución quinto garantizar el acceso de las personas a la educación a la salud y al trabajo sexto promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras bueno este artículo habla de las funciones y fines del Estado y justamente nos ha cuestionado qué es lo que hace legítimo a un Estado por qué tenemos un Estado bueno tenemos un Estado porque el Estado nos colabora a constituir una sociedad justa y armoniosa el Estado tiene que desarrollar políticas de descolonización el Estado tiene que lograr una justicia social plena es decir lograr que estos derechos reconocidos en igualdad pues sean derechos que podamos vivirlos en igualdad es un Estado que tiene que fomentar la unidad pero fomentar también las identidades plurinacionales preservar como patrimonio histórico y humano esta diversidad plurinacional es un Estado que tiene que enfocarse en lograr el diálogo el diálogo al interior de las culturas pero el diálogo entre culturas y un diálogo que no sea solamente en español o en castellano sino sea un diálogo plurilingüe es un Estado que tiene que respetar los derechos tiene que garantizar el cumplimiento de los derechos los derechos son básicamente las formas en las cuales el Estado genera límites a su accionar y reconoce a las personas elementos condiciones mínimas de vida el Estado tiene que garantizar a todos educación salud y trabajo y el Estado tiene que aprovechar responsablemente los recursos naturales industrializarlos tiene que generar un tipo de desarrollo sustentable tiene que preservar el medio ambiente bueno todas estas son las funciones y los fines del Estado que hemos visto en este artículo el artículo 9 de la Constitución Política del Estado pues bien en el próximo programa vamos a revisar el artículo 10 nos toca ya revisar el artículo 10 de la Constitución Política del Estado el artículo 10 es un artículo sumamente paradigmático es un artículo sumamente interesante porque nos va a hablar el artículo 10 de la condición de Estado pacifista es decir Bolivia se declara un Estado pacifista ¿qué significa esto? ¿cuál su su importancia dentro del contexto internacional? ¿qué significa esto en el plano del derecho internacional? ¿qué significa la idea de la cultura de paz? sobre todo en el plano o en la idea de generar una cultura de paz a partir de por ejemplo desjudicializar nuestros conflictos y acercarnos cada vez más a la conciliación a la mediación como una forma de vivir básicamente en paz y armonía bueno todo ello vamos a ver en el próximo programa cuando revisemos el artículo 10 de la Constitución Política del Estado bueno vamos llegando a fin de año yo les agradezco de antemano por habernos acompañado en cada una de las emisiones del programa Yura Paria nos acercamos a los últimos programas de este de este ciclo y esperamos obviamente estar el año 2022 con su programa Yura Paria pero bueno eso depende de una serie de condiciones no solamente nuestra buena voluntad pero bueno todavía tenemos programa vamos a hablar el próximo viernes del artículo 10 de la Constitución Política del Estado muchísimas gracias por seguirnos este es su programa Yura Paria nos vemos el próximo viernes hasta el próximo viernes